Cuando por primera vez de ti, supe que el cielo era para ti, para mí, y para ti, y para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Nunca estaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida en más. Mucho más, mucho más. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí. El amor tendrá que esperar un buen rato para descansar de tú y de mí, de tú y de mí. Nunca estaré toda mi vida en comprar la tuya, gastaré toda mi vida en más. Ni más, ni más. En la guitarra se llorará el mar. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Galú! ¡Galú! ¡Galú!